Y es de que, pues seguimos firmes, tomando el micro, bailando, calentando, mientras las computadoras se están grabando, yo aquí algo rimando para que la gente no se me vaya aburriendo, aquí ando, improvisando, la dilema sonriendo, en esta noche estrellada, la oveja, el moco, se ha quedado congelada, pero aquí seguimos. ¡Llega! Las mujeres también hacen rap, también hacen hip hop, no, nada más se quedan en la casa lavando los trastes, aquí están presentes, y nos vamos a soltar un poquito, venga, ella es Alex. Y estas manos, por favor, para las figuras de la noche. ¡Yeah! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡ con mi letra su ritmoso con mi menos bella, Baby come you've got to give me some baby come baby, come baby, come come baby come you gotta give me some baby come! a ver es que coño para los hijos de la Rechina ¡Gracias! 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 ¡Vivaria en la casa! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ...cuatro elementos, se raile la pintura, la música, ¡Villas de Salvarca haciendo un pinche ruido! ¡Villas de Salvarca haciendo un pinche ruido! ¡Vivos, big girls! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!